El anhelo de casi todos los colombianos es tener casa propia. En algún momento de la vida uno se pregunta, venga, ese arriendo que estoy pagando mes a mes, ¿no podría estar pagando mi crédito hipotecario y tener mi casa como las que están atrás mío? Y es un anhelo válido y es un antelludo de casi todas las vidas de las familias colombianas. Y entonces, ¿qué pasa? Vamos al banco y el banco nos aprueba el crédito y nosotros sentimos que nos está haciendo un favor y aceptamos el crédito como a bien tengan prestado, porque nos está haciendo el favor de cumplir con nuestro sueño de tener nuestras cajas propias y tener nuestras propias llaves de nuestra casa. Pasa el tiempo, ¿sí? Ya tenemos las llaves de nuestra casa, pasa el tiempo y empezamos a pagar muy juiciosamente y vemos que la deuda no baja, que antes sube, ¿sí? Nos prestaron 100 millones, hemos pagado 100 y debe de estar cerquita de los 90, 90 y pico. Antes la deuda está en 108, 109, 110 o a veces hasta más. ¿Pero por qué pasa eso? Por los intereses. Entonces, en 1999 el gobierno creó la ley 546 de ese año, la ley 546 de 1999. Y en esa ley crearon 7 modelos de amortización y un montón de beneficios y se llamó la ley de vivienda, ¿vale? Que permite a las personas tener unos beneficios para pagar su crédito hipotecario o su leasing habitacional en menos tiempo, ¿sí? Mi equipo y yo podemos ayudarle a ahorrar el 40% de su crédito hipotecario sin cambiarse de banco, sin perder el subsidio de la tasa fresca que el gobierno le dio, sin perder ningún beneficio, ¿vale? Y a veces muchos clientes me dicen, pero Diego, de eso tan bueno no dan tanto. ¿Quién me garantiza que eso funcione, que eso realmente sea así? Muy sencillo. Nosotros, cuando usted vea en su extracto que le bajaron las cuotas, ¿sí? Que ya no debe 180, sino 108, 100, 90, bueno, lo que haya llegado a bajar, en ese momento usted no reconoce nuestra gestión. Si quiere aprender más y más que aprender a aplicar estos beneficios a su crédito hipotecario, no duden en contactarme en los correos y en los e-mails que le dejo abajo en la descripción de este video. Nos vemos. Para mí sería un gusto atenderlos. Mi nombre es Diego Areval.